Hola chicos, hoy vamos a hacer cuatro ejercicios para piernas. Vamos a fortalecer el cuádriceps, vamos a fortalecer toda la parte posterior isquiotibial y glúteos y también una parte un poco problemática, que se nos suele quedar un poquito flojo, el aductor. Todo con una pelotita más o menos de este tamaño. ¿Vale? Venga, comenzamos. El primer ejercicio va a ser de trabajo de cuádriceps. Es un ejercicio estático, es decir, que apenas hay movimiento. Vamos a empujar la pierna hacia el balón apretándola contra el suelo. Apretamos ahí y fortalecemos mucho el cuádriceps. Además, para los que tengáis problemas de rodilla va muy bien porque no estás sobrecargando con el peso de tu cuerpo ni con impacto. No sobrecargas las rodillas ni le haces daño, pero sí las fortaleces. Entonces, 16 hacia abajo. Empujamos con fuerza. El abdomen siempre es fuerte. La otra pierna también vas a notar porque también está manteniendo el equilibrio y también está trabajando. Hacemos 8 más. Mucha fuerza. Y cambio de pierna. Lo mismo con la otra. Colocamos bien. Y empujamos. 16. Manteniendo un poquito ahí la fuerza hacia el balón. Si perdéis el equilibrio podéis iros hacia una pared y apoyaros. Muy bien. Siguiente ejercicio. Trabajo para la parte interna de las piernas. El aductor. También te vas a alguna pared o algún sitio que te puedas agarrar. Te montas como a caballo. Pienes hacia atrás. Y aprietas los aductores. Aprietas el balón. Aquí 16 también. Mucha fuerza y el abdomen fuerte. La posición del cuerpo siempre hay fuerte y recta. 16. Mucha fuerza. Despacito aprieto. Despacio flojo. Es muy bueno para los aductores. 6 más. Mucha fuerza y lento. Bueno, muy bien. Vamos ahora por otro ejercicio para la parte más bien de glúteos. Un poquito cuádriceps también. Nos sentamos sobre el balón. Y vamos a rodar un poco el cuerpo sobre la pelota. Con una pierna estirada. Vamos a flexionar la otra. Voy a hacerlo con la otra para que lo veáis bien. Esta es la que va a trabajar. Flexionar y estirar los brazos. Las manos, si tenéis, no os sentís seguros que os vaya a caer a los lados, podéis colocar aquí las manos. O las podéis colocar aquí. O abriendo y equilibrando. Flexionando y arriba. 16. Es 1 2 3 4 8 5 5 6 6 6 Nos posicionamos otra vez bien y vamos con la otra pierna, 16, exhala siempre al subir. Muy bien y vamos a por el último que esté tumbado en el suelo, se trabaja muchísimo parte de isquiotibial y glúteos. Ponemos los pies sobre la pelota y elevamos 16 veces el abdomen y vamos a mantenerlo muy fuerte. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, este último que hemos hecho es buenísimo para toda esta parte de atrás, glúteos esquiotibial. Bueno, pues esto sería una serie, vas a hacer tres series más o cuatro según te encuentras, si te encuentras físicamente bien puedes hacer cuatro. Haz las repeticiones cuatro días en semana y bueno, espero que tus piernas estén fuertes y en forma y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete si te gusta, comparte que es muy importante para mí y los me gusta, me gustan muchísimo. Bueno, nos vemos la semana que viene con otra nueva sesión. Chau. 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 Gracias por ver el video.